Hola que tal, bienvenidos a Widmer, bienvenidos sean todos a este canal Y bienvenidos a un video mas como cada semana y no se hasta que semana, cuanto dure todo esto Pero vamos a hacerlo conforme vayamos a encontrar un juego que pueda ser Digamos un punto de comparación, un punto de quiebre para esta tarjeta gráfica que ya muchos de ustedes conocen Una HD 5450 de AMD Y bueno antes de seguir con el video en cuestión y Far Cry Blue Dragon que es el juego que estamos abordando hoy Déjenme mostrarles la resolución 800x600, resolución que habíamos ya marcado como un estándar para esta tarjeta gráfica Y bueno creo que está bien, es lo que nos puede ofrecer en general para los juegos que pueda correr Direct X9 podemos activar creo que el 11, si no quiero reiniciar gracias, nos quedamos con el 9 Y la calidad del video, todo, absolutamente todo en bajo Sin grabar déjenme comentarles también que podemos correr entre 25 y 30 cuadros A veces, bueno me gustaría decir que estables pero no, no estables Vamos a cargar esta partida de hace algún tiempo ya En realidad tiene mucho más de lo que dice ahí Ahí todavía estamos en el, a mi más bien estamos en el 2017, creo que decía 23 de Enero Pero esa vez que lo instalé y que lo inicié Encontré una partida que era del 2014 La última vez que toqué este Far Cry Blue Dragon Y hoy vamos a darle otro poco, no recuerden que parte de la campaña esté Evidentemente sé que todavía hay campaña que recorrer pero Creo que mejor nos conviene justamente para este gameplay ir a liberar alguna torre Ir a combatir algún dragón extremadamente peligroso, cosas de ese estilo Vámonos por esta Aquí está la misión pero acá está una torre Sí, vamos a la torre Y para que sea más agradable el paso por este mundillo El corto paso por este mundillo Vámonos a pata Oh oh, tal vez no es tan buena idea como parecía No, claro que sí Vamos a enfrentar a nuestro primer dragón Para que esto se encienda De una vez Oh, me va a disparar Su fuego O lo que sea que dispare esa cosa Ah Falló No sé, eso fue un garrazo Un zarpazo Una mordida ¿Qué fue? Oh No, no, no ¿Por qué un francotirador? ¿Por qué sé que un francotirador? Tengo otra cosa Estoy seguro que tengo otra cosa Ah, sí, aquí está Mi escopeta Creí que el francotirador era el 4 Y que la escopeta era el 3 En fin, como podemos ver Estamos a buenos cuadros Ahí está Lo maté Ah, no, todavía no Creo que ni siquiera le di Me confundí entre su disparo y el mío Sabía que no debía desactivar la retícula Pero lo he hecho, he hecho esta Ahí está Uh Listo Qué buena Ahora Ahora quiero su corazón Me gustan hacer corazones de dragón Pero este no me lo entregó En fin Sinceramente espero no encontrarme otro De aquí al campo en el que tenemos que llegar Está abajo Ah, vamos a probar de todo Total YOLO YOLO Este a la delta Ah, decía 58 grados celsius La tarjeta gráfica 78% de carga de la gpu El procesador esta vez no está llegando al 100 Pero si anda bastante alto 96, 90 Ah Mejor me callo Acaba de llegar al 100% 44 grados celsius La RAM está a 2035 megas De 2.5 gigas que tenemos O sea, 2500 megas Y bueno, la tasa de cuadros No es la óptima Pero ya que se trata de un juego de experiencia individual No tenemos gran problema en disfrutarlo así Se puede disfrutar Se puede jugar Y bueno Entre 15 y 20 cuadros Que es lo que he visto Ahí está los 15 que decía Creo que no bajamos Ah, sí bajamos más 14 cuadros Y alcanzamos de pronto los 20 cuadros Está bastante bien Sin grabar como les comentaba Andamos entre 25 y 30 Pero a la hora de los combates Nos reduce a una tasa de entre 15 y 20 Pues más o menos A lo que tenemos ahorita Solamente que Ah, no me fijé A cuántos cuadros íbamos Ahorita que teníamos al dragón Pero bueno Se viene otra oportunidad Para ver ese ratio Esa tasa de cuadros Que alcanzamos en combate Y es una buena oportunidad Justamente en esta torre Que vamos a asaltar Por cierto ¿Me puedo inyectar En el aire? No No me puedo inyectar En el aire Creo que es hora de bajar No, no Me iba a aventar desde aquí Pero no recuerdo Si soy inmortal En cuanto haga las caídas O no Oh, he picada He picada Ahí está Ok No, no está hecho La verdad Ya me estaban descubriendo Primero vamos a inyectarnos Un poco de heroína Para poder hacer esto mejor No recuerdo cuál es Mi ataque cuerpo a cuerpo Ah, ya Sí es F Qué bueno Porque lo apreté al azar Y resulta que sí es ese Excelente Por acá había otro ¿No? Se bajó ¿Qué pedo? Debería marcarlos Bueno, ahí hay uno Aquí hay otro No me está viendo Afortunadamente No me estás viendo Esto va a ser fácil Ahí está Y ahora vamos a cortar La alarma ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo Entrar por aquí? Ah, no, sí Uy, uy, uy Ah, no Me pareció que me estaban Viendo, pero no ¿Dónde está la alarma? Este es un Un cofresillo Que tenemos Dinerito Quiero cortar La alarma Ah, idiota Creí que estaba adentro Ahora sí Refuerzos fuera Y vamos a cazar A nuestras presas Bueno, parece que No abundan No, sí, aquí hay uno De hecho ya me vio Y yo no lo veo Me escuchó Está hablando ¿Está abajo? Aquí hay dos Supuestamente Pero yo no los veo Ah, ya, ya los vi Ya los vi Maldita sea Ok Creo que se nos va a descontrolar esto Eso me recordó El video de aquel viral De esto se va a descontrolar No, no Apuñálalo Apuñálalo Vaya Sí, se lo merece Se lo merece Totalmente de acuerdo Ah, ahí está No te me acerques No me voltees a ver Si me voltees a ver Pierdes Aquí hay otro Entonces sí Vamos a darle fuego Bueno, de nada Está sirviendo Pero igual Para eso tenemos Uh Uh No recuerdo Haberle puesto Esas balas Creo que Este gameplay Se nos va a alargar más Ya vi que llevamos Siete minutos Grabando Bueno, prácticamente ocho Así que vamos a apurarnos A terminar con esto Rápidamente Far Cry 3 Blood Dragon Es uno de los juegos Que mejor ha corrido En esta PC En esta tarjetita gráfica Oh, eso fue excelente Maldita sea Perdió la cabeza Por mí Vamos a tomar esto Al fin que ya se quedó parado ahí Demonios Pero si yo traigo una igual Ah Pero es diferente Siente más placer Con una Torreta La mía está arrancada Vamos Aquí todavía hay uno Pero Ahí estás Fuera Esos dos Creo que ya no falta Nada más ¿Verdad? Ahora solo tengo que Encargarme De tomar esta cosa Pero No recuerdo Cómo se hacía Oh Dinero El último guardia El último vigía Que estuvo aquí Dejó sus dineros aquí En serio No recuerdo Cómo tomo las torres Debe ser adentro Sí, es cierto ¿Qué hago aquí arriba? Es aquí No, pues no es aquí Ah Tomen esto simplemente Como un pequeño benchmark En lo que no hay combate Y de nuevo Y de nuevo se me pasó Ver a cuántos cuadros Íbamos en combate Pero bueno Sí, ya vamos a irlo dejando Por aquí Si no nos alargamos demasiado Todavía había un tipo Por aquí En su lanchita Ya lo perdí Soy Egecat Les recuerdo Que suscriban a mi canal Si les agrada mi contenido Y si están suscritos Los invito a compartir Algo que sea de su agrado Un like a este video No nos cae nada mal Sí, hablo Hablo por mí Y por Mi otro yo O por mí Y por mi PC Sí, sí, sí Por mí y por mi PC ¡Oh! No le quería dar al motor De hecho ni sabía Que le iba a dar al motor No, no le di al motor Estoy Ah, no, sí Le di al motor Pero en fin Un like No cae nada mal Déjenlo Si les ha gustado este video Y un dislike Pues bueno Están en todo su derecho De dejarlo Si no les ha gustado Quiero agarrar la granada Ah, pero estoy lleno Hasta la próxima Gracias por ver Bye Trataré de descubrir Cómo desactivar esto No recuerdo Ah, es por ahí Ok Genio No recuerdo No recuerdo En serio estoy idiota, yo recordaba que se desactivaba manualmente y no Se desactiva automático Se desactiva automático cuando Todos los enemigos han sido eliminados